Guarda el recuerdo que te di y que en mi cara te quedé grabada Que el tiempo deje cicatriz, que después del chao no quede más nada Te confundiste al escuchar mi voz, esperabas verme triste y desolada Que tu arrogancia no te mienta, prefiero estar sola que mala acompañada No hay palabras entre vos, entre vos si no hay nada, no hay negocios pendientes No hay palabras entre vos, entre vos si no hay nada, no hay negocios pendientes Tengo tatuajes en el corazón, con las palabras que gritamos sin razón Esa noche de puro descontrole, esa noche nos volvimos enemigos Hay promesas que no sirven para nada y hay mentiras que cuentan mil verdades Hay secretos que revelan una mirada, hay de todo en el reino del Señor Pero no hay palabras entre vos, entre vos si no hay nada, no hay negocios pendientes No hay palabras entre vos, entre vos si no hay nada, no hay negocios pendientes Las palabras quedan en el tiempo cuando salen de tu boca, se van con el viento Por favor, por favor no me mientas, no me mientas No hay palabras entre vos, entre vos si no hay nada, no hay negocios pendientes No hay palabras entre vos, entre vos si no hay nada, no hay negocios pendientes Entre vos si no hay nada, no hay negocios pendientes Entre vos si no hay nada, no hay palabras entre vos, entre vos si no hay nada No hay negocios pendientes, entre vos si yo no hay nada